Aquí sacamos instrumentos Sacamos instrumentos Porque hay presupuesto Pa' sacar instrumentos A mí sí me regalan A mí sí me regalan instrumentos Porque soy la verdad Hola, soy el Magallanes Y bueno, en esta ocasión nos encontramos Desde las instalaciones de RB Guitars Haciendo un review sobre este bajo quinto De ciricote línea diamante ¿Qué tiene de especial el ciricote? La verdad es que es una madera Que bien podría hacerse pasar Por palo de rosa Porque, no sé Siento que el color está muy muy similar El tipo de beta está muy similar Pero, ahí les va Cuando tú haces un instrumento de palo de rosa El sonido tiene mucho cuerpo El del ciricote Dominan más los agudos Esto es algo que noté apenas Lo empecé a calar Otra cosa Cuenta con una tapa de Sitka Con efecto de garra de oso Que eso también es importantísimo Para el sonido Pero, repito Lo que es la caja La mica Y el puente Son de ciricote El diapasón Está muy chulo La neta, como pueden ver aquí Está, pues ahora sí Que incrustado El maple flama Y lo que es el diapasón Es ciricote El brazo Es de nogal Aquí cuenta con otra cosa Muy chingona Que es la maquinaria La maquinaria es de la marca Hipshot Y cuenta con candado Esta pura maquinaria Vale como 4 mil pesos La pura maquinaria Según la cosa Cuando tú le aprietas aquí La cuerda te la agarra Como con un candado Y ya no se va Ni para adelante Ni para atrás No me consta Pero vamos a ver El beneficio de la duda Porque esta marca Ya tiene Añales en el mercado ¿Cuál es el costo De ese instrumento? Ok El precio del instrumento Se los dejo aquí en pantalla Para todos aquellos interesados Ya saben Pueden contactarse En la página de Facebook O Instagram De Rehabilitar Por si les interesa Bueno Ya saben Como siempre Dejen unos comentarios Son unos chidos Y si no También serán bienvenidos Bye Bye